Bueno y damos por cerrado el bloque de Ocesa, no sin antes recordar que EDC 2023 está más prendido que nunca Insomnia y Ocesa pues anunciaron el INOP por el día del EDC 2023 presentado por supuesto por 2X con más de 200 actos en vivo que se distribuirán en los diversos escenarios rediseñados por supuesto el escenario principal donde va a florecer la energía que nos mantendrá vivos para bailar por 3 días en el festival donde todos son bienvenidos La novena edición del EDC México pasará a la historia como el carnaval más grande de la historia bajo el cielo eléctrico viernes 24 de febrero, sábado 25 y domingo 26 para mantenerse al tanto de las noticias recientes y recién saliditas propuestas en Vámonos de Vagos y a través del EDC México así que síguenos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, también en Vagos, en Vámonos de Vagos para que estés atento, atento, atento de todo lo que EDC va sacando hacia ti ahora hacemos este recordatorio del INOP que salió con el resumen de las 3 fechas y de los artistas que estarán en estos diferentes días gracias a Rafa, gracias a Marcos, gracias a Ocesa yo soy Encargatica, estos Vámonos de Vagos y nos vemos próximamente